Vamos a ver lo que hay Comunidad Biker Estamos en El Chorrico Molina de Segura Murcia España Por aquí ha bajado o subido alguien Hay que tener ganas Largo vamos a la rambla ¿por esto o por aquello? bueno, tu prefieres, es del pared lo que quieres, por encima por encima al final bajará también volverá a bajar a la rambla la rambla la rambla la rambla Este es el canal de Trabajo ¡Suscríbete! ... ¿Por qué no sabías? Pero aquí está de mar. Sí, ¡no hay vivas! El Pueblo Bueno que no, ¿no?